¡Hola a todos! Soy Recov y os traigo un truquillo muy fácil de hacer. Estamos en el modo de aniquilación, en el mapa de Checkmate, en los zombies, en Black Ops Cold War. Y bueno, nos tenemos que venir justamente a esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a saltar justamente aquí encima y nos tenemos que poner en línea, ¿vale? Con la escalera esta, justamente la línea que veis aquí. Nos tenemos que quedar ahí y los zombies, como veis, van a pasar de nosotros, no nos tiran carne ni nada y se va a crear una barrera justamente aquí detrás. Pero como veis, me tengo que tumbar, ¿vale? Ahora yo estoy un poco de lado y al estar de lado me pueden dar algún golpe, ¿vale? Pero tenemos que quedarnos rectos, ¿vale? Como vais a ver ahora a continuación, hay que estar rectos mirando hacia lo que es la línea, ¿vale? Como veis, estoy jugando solo y en solo este truco no tiene mucha utilidad, ¿vale? Porque se quedan justamente ahí y como veis, a la que nos giramos nos pegan. Pero si estamos así rectos, en línea recta, no nos va a pegar ningún zombie, ¿vale? En este caso, si estamos con dos jugadores, que en este caso pues estaba jugando con Poche, como veis, le dije que se pusiera ahí en el truco, ¿vale? En línea recta. Como veis, el jugador que está ahí tumbado no va a poder ver a los zombies ni va a poder matarlos, pero el otro jugador, si se aparta un poco, como vais a ver, los zombies se van a quedar ahí pillados y tal y vamos a poder matar a algunos si estamos en rondas altas y necesitamos, bueno, estamos en el momento apurado y tal. Los perros sí que van a saltar esa valla y van a venir a por nosotros, pero el resto de zombies no, se van a quedar justamente ahí y los bosses se van a quedar un poco pillados también. Así que, bueno, puede venirnos bien en una ronda alta o si tenemos que hacer algún desafío o cualquier cosa. Así que nada, poco más, espero que os haya gustado, si os ha gustado, votad me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. Saludos a todos.